Música Ni que me gustaba tanto presumirte Y ahora que digo Cuando me pregunten Que fue de nosotros A quien le fallo a quien A mi que me gustaba tanto Darte besos Cerrando mis ojos Y luego quitarte Tu ropa despacio Y hacerte el amor A mi que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto Serte mía A mi me está doliendo Por cada día A la noche sin ti A mi que me gustaba tanto A mi me gustaba tanto A mi que me gustaba tanto Hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto No llorar No llorar A mi que me gustaba tanto Serte mía A mi que me gustaba tanto Como me veis A mi que me gustaba tanto A mi que me gustaba tanto A mi que me gustaba tanto Como mucho estar sin ti A mi que me gustaba tanto Gracias.